Hoy día el centro está organizado para priorizar el automóvil privado. En este nuevo esquema va a estar distribuido de una manera mucho más justa la movilidad y va a haber más condiciones, mejores condiciones para la movilidad que es más sustentable, para la movilidad que ocupa la mayoría de las personas, que es el transporte público, el peatón y crecientemente cada vez más esperamos la bicicleta. Lo que hace es que en siete arterias que tienen transporte público se generan condiciones para mejorar la circulación del transporte público y mejorar las condiciones de los peatones. Se enchan las veredas, se generan paraderos más ordenados y se excluye de la circulación en el día a los automóviles privados. Van a poder ingresar los residentes y aquellos que van a estacionamiento privado y los vehículos de emergencia, por cierto. Adicionalmente, en dos arterias del centro se hacen nuevas ciclovías, una que va del norte al sur y una del oriente al poniente. ¿Qué es lo que se logra con eso? Tener un centro en que sea más cómodo circular en transporte público y sea más cómodo circular para los peatones y los ciclistas.